En esta ocasión nos encontramos a las afueras de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde a mediados de febrero empezaron a pintar la fachada con murales como los que vemos a mis espaldas. Voy a preguntarle tanto a los artistas como a los alumnos qué piensan de esta nueva imagen de la WAPJO. Desde mediados de febrero comenzaron a pintar la nueva fachada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. A partir de ahora, el street art dará una nueva cara a la universidad. El proyecto ya tenía algunos años incubándose y el rector Eduardo Martínez Helmes fue el que promovió dicho evento. Los artistas son estudiantes o egresados de Bellas Artes y ellos, mediante concursos dentro de la propia universidad y la entrega de bocetos de temas referentes a la educación, fueron los seleccionados para que se pintara toda la fachada de la WAPJO que se ubica en Ciudad Universitaria. Uno de los pintores expresó que se siente feliz de contribuir a las nuevas generaciones, algo de cultura urbana para que se motiven en los estudios del día a día. Sí, es un proyecto que ya tiene tiempo y es pintar la fachada. Bueno, intervención pictórica es sobre toda la fachada de CEU. Oye, José Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo fue la parte de la selección de que te daban un espacio para que pintaras algo de tu autoría, de tu obra? ¿Cómo fue esta selección? Pues teníamos el plano del arquitecto de toda la fachada. Entonces, de acuerdo a eso, elegimos, de acuerdo a la facultad, elegimos el boceto que queríamos trabajar. Se supone que esto empezó como un proyecto en el que la escuela buscaba una forma de que, tanto como para los pasajeros de los camiones, como las personas que caminan para acá, los alumnos de todas las carreras, todo el público en general tuviera como algo que disfrutar en este camino lleno de sol. Es una muy buena oportunidad ya que, la verdad, si quieres vivir del arte, quieres ser artista, necesitas tener un lugar donde te puedan ver, observar, porque la mayoría de las personas que no triunfan sobre su carrera es porque no se da a conocer. Entonces, consideramos que es una gran oportunidad, sobre todo para esto. Los alumnos de las diferentes facultades mencionaron que está padre la nueva fachada y que le da una identidad diferente a la guapo. Debería de ser, ¿no? Creo que da una mejor imagen a la universidad. Me parecen muy buenos. De hecho, nunca había visto alguna universidad pintada de esta manera y me pareció algo muy innovador. Tienen ideas muy buenas y hay uno que está de aquel lado que me gustó mucho. Pues se me hace una buena opción para las personas que les gusta hacer ese tipo de arte. La fachada durará tres años en lo que se eligen nuevos bocetos para que le den oportunidad a los nuevos egresados de Bellas Artes para que se den a conocer. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.